¿Qué pasa Misael? Estoy cosiendo, costura Ándele, o sea que le llevan el trabajo y usted ahí lo hace Nada más estoy trabajando de las 7 de la mañana a 3 de la mañana ¿Nada más? Nada más Pues que quería trabajar más No, en serio, desde las... Cuando la compañía nos dice que necesitan el trabajo, pues tenemos que darle duro hasta que se termine Acá entre nos, acá entre nos Misael, ¿cuánto le pagan por pieza? Pues la verdad a mí sí me pagan bien ¿Ah, sí le pagan bien? Me pagan hasta 11 dólares la pieza Ah, bueno, entonces sí le pagan bien Ajá Sí le pagan bien Cuando me pagan menos, pues a 6 o a 5 la pieza Pues está bien, está bien, por lo menos ya se ubicó bien entonces en eso Pues gracias a Dios que, este, pues ya compré mis máquinas y todo ya ¿Oh, sí? Sí Oh, qué padre Sí, más después quiero abrir un taller así de unas 10 máquinas, 15 máquinas, si Dios quiere Pues todo es cuestión de que uno quiera Misael, yo creo que Dios sí quiere ¿Verdad? Nada más es que uno se aviente, ¿no? Pues todos empezamos por abajo Claro Sí Claro, siempre dice que más vale paso que dure, que trote que canse Eso Así que más vale dar, si damos un paso, darlo firme Pues sí Y este, y sí, vas a ver Misael, todo tiene que salir bien Pues yo quería contarle una historia que, pues es, es verdadera Ándale Que pasó en Guatemala ¿Respecto de qué Misael? Respecto al cadejo, no sé Ándate descalzo Claro que sí Bueno, pues, ¿qué ha sucedido con el cadejo allá en Guatemala? Es una historia que pasó hace unos 20 años Y, o sea, que está un vecino Estaba joven el vecino Tenía unos 16 años, 17 años por ahí El amigo Y, pues, una tarde él se fue, como todas las tardes, se iba así a ver a su novia, pues Y es en el campo Y se fue a ver a su novia Y así, como un, será unos dos bloques de su casa De distancia Este, iba él caminando cuando se le apareció un niño Así, pero Vamos a decir de unos cinco años ¿Aló? Aquí estamos Ok Y se le apareció un niño y se le puso enfrente Y él le dijo, bueno, pues déjame pasar, ¿no? Y el niño se le ponía enfrente Y él le daba la vueltecita Y el niño se le ponía enfrente y no lo dejaba pasar Y en una de esas que el muchacho, pues ya se le hacía tarde Que le dio un empujón al niño Sí Y el niño se regresó y se creció más grande Ándate descalzo Se creció como ya de unos 10 años Sale Entonces aquel se quedó así como espantado, ¿no? Claro ¿Qué está pasando aquí? ¿Te imaginas? Sí Y el niño se le volvía a poner enfrente O sea, en el camino Y no lo dejaba pasar Ajá Pero no le hablaba tampoco Y él sí le decía cosas y quítate Que aquí, que hay gente Y nada aquel Ajá Se enojó mucho Que le dio un... Le pegó con la mano, le dio una manada, ¿sí? Sí No, ¿pa' qué quiso? Ese niño se volvió un animal, pero grande Como un toro grandote Y le dio una buena revolcada Que lo dejó medio muerto ahí Al vecino Sí, sí, sí Y hasta el otro día, como a las 5 de la mañana Que pasó alguien Lo vio que estaba ahí tirado Ajá Y pues ya lo levantó Y estaba... Estaba vivo todavía Lo llevó a su casa Y qué pasó Y que no sé qué Y ya contó de la historia Qué le había pasado Ajá ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Al año se murió Ah, del susto Del susto No Según contaba mi abuelito Que al cadejo Cuando así le sale a uno Puede salir en un conejo En un zorrillo Un perro chiquito En fin, en muchas formas puede salir el cadejo Pero es buen amigo Siempre y cuando no le haga usted O no le haga uno daño pues al cadejo Pero si... Que le quiera pegar o algo Pero si se te está poniendo enfrente Y no te deja pasar ¿Qué va a ser uno? Este... Se regresa o algo No Ajá Porque a mi abuelito Siempre le salía en un camino Siempre le salía así Un perrito Un gato Un conejo Una artilla Siempre le salía Ajá Y en una ocasión que él Estaba lloviendo bien fuerte Fuerte Y pues el río se creció grandote Y no podía pasar Ajá Y cuando él se dio cuenta El cadejo estaba al lado de él Y pues simplemente Se le quedó viendo así Y cuando se dio cuenta Ya estaba al otro lado del río Ándale El cadejo lo pasó ¿Cómo ves? No pues ahí está Abusado Misael Abusado Son historias verdaderas Que... No y tengo otra historia Si quieres se la cuento Este tío Este... Según se iba a la escuela Si Y por allá no llegaba a la escuela Se quedaba en un río Ah ok Y ahí se quedaba a jugar Todos los días Y pues ya ahí Hacía unas cuantas rayas Y llegaba otra vez a la casa Allá juntos Y ya con los demás ¿No? Y así se la pasaba Y en veces iba a la escuela Y en veces se quedaba ahí Pero Un día de esos Le dijo a mi mamá O sea Como ella Iban juntos con mi mamá A la escuela Y le dice ¿Sabes qué? Dice Quédate No vayas a la escuela Dice Porque aquí A las once En la mañana Salió un gallo Y canta aquí en el río ¿Cómo va a ser eso? Dice mi mamá Si ahí no hay ninguna casa Es en el monte No O sea No puede ser que salga un gallo ahí Además En el río ¿Cómo va a salir un gallo? Sí Dice Quédate Y quédate Y quédate Y mi mamá Pues nunca se quiso quedar ¿No? Y el tío Siempre se quedaba Para ver al gallo Que cantaba a las once De la mañana Y así pasó el tiempo Y creció él Y bueno Ya ni iba Un veces iba a la escuela A veces no Ya cuando ya estaba ya Muchacho ya de unos No sé cuántos años tendría Ya como unos Veinte años tal vez Este Pues una noche Dice que Se desapareció así De su cama O sea Se durmieron todos ¿Verdad? Y cuando amaneció No amaneció él Ándale Y se perdió Y pues empezaron a buscarlo Entre todos Entre todos Entre toda la familia Buscarlo ¿Qué se hizo? Porque de la noche a la mañana Se desapareció de la casa Y pues las puertas cerradas Y todo Sí estaba cerrado Todo No Ni ruido Cómo salió Ni nada Se fueron a buscarlo Duraron tres días Buscándolo Y qué cree que había pasado El gallo se lo había llevado Se lo había llevado El cadejo Ah El gallo Ese gallo también era el cadejo ¿Oh sí? Ajá Pues el cadejo se convierte en varios animales O hasta en personas ¿Y en sí qué es el cadejo? Pues allá según cuentan que es el espíritu del mal Ajá El cadejo Pues es un espíritu malo Es un espíritu malo Que se los va ganando Se los va ganando Despacio, despacio, despacio Y se los lleva Ajá Y a este tío se lo llevó De noche pues Se lo sacó de la casa Y se lo Se lo llevó hasta un ¿Cómo le dijera yo? Como una barranca Donde ya hay árboles Y todo monte Y ahí lo amarró Así de manos para atrás A un árbol Y con el mismo monte así Le tapó la boca O sea, le llenó la boca de monte Los oídos Las narices Todo así bien lleno Para que no gritaran ni nada Y bien amarrado así de manos para atrás Al árbol Hasta que al tercer día pues De tanto buscar y buscar Y luego lo hallaron Los demás tíos Vivo o muerto Estaba vivo todavía Ahí estaba Y desde esa vez ya no El tío ya no quiso Ni salir Ya nomás Se hacía tardecito Ya no salía Ándale Con eso se le quitó No, se le quitó de una vez Santo remedio Santo remedio Y dicen Cuentan pues allá Que si estuvo bien Que ahí lo dejó Porque al otro Se los lleva de una vez Ajá Y ya no aparecen ¿Y él qué decía él? No, pues él dice Que él estaba durmiendo Y no se dio cuenta Se lo llevó así Se lo llevó así durmiendo Cuando despertó Ya estaba ahí No podía ni gritar Ni nada No hacer nada Pues ya estaba Con un monte En la boca En los narices En las orejas Todo así En los oídos Que diré Y pues no podía hacer nada Hasta que lo hallaron No, pues está Está duro ¿Eh? Abusados Abusados Si no ¿Para qué quieres? No, está duro Ya ahorita Ya no se oye Tanto de eso Pero Unos 20 años Para atrás Sí se oían muchas cosas Así El famoso Cadejo El Cadejo Bueno, pues ahí está Una historia más Para los desvelados Sí, ahí está Pues muchas gracias Misael Ándele pues Y abusado No, pues ¿Por qué cree que estoy aquí? No, muchas gracias Misael Ok Ándele pues Gracias por llamarnos Misael 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 Gracias por ver el video.